Tu 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 video Chepercito 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 te produce Junto al original Skyler y Jim Remy Los hermanos del momento El poder Y cada vez Poniendo más sentimiento ¡Cua, cua, cua! ¡Hombre para los choferes! ¡Hombre para los choferes! ¡Hombre para los choferes! ¡Hombre para los choferes! ¡Hombre! Los chepercitos, carros de perros Los que viajamos En las madrugas En las bellas torres En las tardes A veces perdidas en las curvas ¡Cua, currón, te encanta! En el choque de mi carro Se termino mi vida En el choque de mi carro Se termino mi vida Y no me hiciera por mi Dios Ya no estuviera canchando Y no me hiciera por mi Dios Ya no estuviera canchando ¡Cua, cua, cua, cua! ¡Marquitos, típer! Amorcita de mi vida, consuelo de mi corazón Toda la vida te dé amar, hasta la muerte te dé amar Toda la vida te dé amar, hasta la muerte te dé amar Así no vas, con cariño, con el puro saquimiento Y aquí estamos, poeta, sensuelo, sueo, sueo, sueo Tu papá, tu papá, tu papá En el choque de mi carro, que se termine mi vida En el choque de mi carro, que se termine mi vida Y yo, y si no por mi Dios, ya no estuviera cantando Y yo, y si no por mi Dios, ya no estuviera cantando Amorcita de mi vida, consuelo de mi corazón Amorcita de mi vida, consuelo de mi corazón Toda la vida te dé amar, hasta la muerte te dé amar Hoy es de amor Hasta la muerte te dé amar Yo, y si no por mi Dios, ya no estoy aquí Saludos Saludos Haciendo éxitos Un saludo para mis princesitas Para todos los reyes Ya te ahuevas mi camino Ahora Pero siempre volveremos Muy bien maquitos Ya nos vamos, ya nos vamos Sonamos Sonamos